Y yo me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo raro es que fuimos al cielo y pecamos allá Me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo raro es que fuimos al cielo y pecamos allá Me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo raro es que fuimos al cielo y pecamos allá Me enamoré de tus memorios Y salí a volar con ellos A una vez que fuimos al cielo y pecamos Los dos en una habitación Tú y yo juntos amor Diciendo no te quiero mientras nos quema el calor Lo quiero todo amor, sin discriminación Todos tus pedazos rotos mal, lo quiero yo Tómame y no me suelta Que tus labios nacieron pa' morir En estos que tienes al frente Loquidad inteligente Con el alma rota Hay una sonrisa que insita a quererte Tus ojos me sonríen Tu boca me hace ojitos Eres todo lo que quiero Todo lo que necesito Eres lo más bonito De mi mundo maldito No te quiero para mí Solo te quiero conmigo en la mañana Quiero que me des tu primera mirada Bajo las sábanas, sin pijama Quiero sexo con amor Quiero acción, comedia y drama Cada mañana Y yo Me enamoré de tus memorios Y sale a volar con ellos Lo raro es que fuimos al cielo Y pecamos Lo raro es que fuimos al cielo Y pecamos los dos Esos ojitos bonitos a mí me están matando Esos demonios que tienes a mí me están llamando Me cansé de caminar Yo quiero irme volando a tu mundo Y quedarme un rato Aunque esté roto y vacío Hace juego con el mío Esto no lo había sentido Quédate conmigo Hay que ser claro Yo no conozco el camino del amor Y si te estás perdido Pues que sea contigo Me tienes sin cuidado Lo que piensan tus amigos Nunca fueron tus amigos Y se fueron por costar conmigo Y en mi aquí Tomado de tu mano Queriendo entrar al infierno Que se haya bajo tus párpados Como párvulos Sintiendo amor después de tanto En la mañana Quiero que me des tu primera mirada Bajo las sábanas sin pijama Quiero sexo con amor Quiero acción, comedia y drama Cada mañana Y te diré una y mil veces Que quiero verte en la mañana Y te diré una y mil veces Que quiero verte en la mañana Directamente, my friend SMF en los controles Llamame simplemente los danos Dejando en la guitarra Y yo Me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo malo es que fuimos al cielo Y pecamos allá Me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo malo es que fuimos al cielo Y pecamos allá Me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo malo es que fuimos al cielo Y pecamos allá Me enamoré de tus demonios Y salí a volar con ellos Lo malo es que fuimos al cielo Y pecamos los dos Y pecamos los dos Y pecamos los dos Y pecamos los dos Y recuerda Gracias.